Remontada de Inglaterra y están en los cuartos de final de la Eurocopa. Un partido que no pude ver salvo los últimos 10 minutos de los 90 y los tiempos extra, pero comenzaron perdiéndolo con goles de Ranz. Fuera de eso, ustedes ya me dirán en los comentarios, pero me imagino que fue lo mismo que veníamos viendo de Inglaterra en las últimas semanas. Un juego muy espeso, aburrido, sin mucha idea, porque al menos lo que vi de los últimos minutos del tiempo reglamentario eso fue. Pero cuando parecía que Inglaterra iba a ir eliminada como otra de las grandes decepciones de este Euro, aparece el Jude Bellingham, el mejor futbolista de este equipo al menos por ahora. Una chilena después de un balón peinado que viene de un tiro de esquina, que deja claro la calidad de Bellingham y no solo eso, sino que también es capaz de aparecer en momentos importantes. Todo esto mandaría el partido a los tiempos extras, donde en una jugada también de tiro de esquina, Hurricane la acabaría empujando apenas a un metro de la portería más o menos y a final de cuentas dándole la victoria Inglaterra en un partido que tal vez no se merecía, pero bueno. Y digo esto de no merecerlo porque lo de esta Inglaterra está siendo demasiado decepcionante. Jugadores como Foden han quedado muchísimo a deber y hoy a final de cuentas los acaban salvando las individualidades, de no ser por estos dos tipos que son de los mejores del mundo, no sé qué habría pasado con Inglaterra. Y bueno, lástima por Eslovaquia que volvió a dar un partido bastante digno y lo que juega Lobotka de verdad es impresionante. Extraordinario Eurocopa del futbolista del Napoli y bueno, ya veremos qué pasa con él después. Pero por ahora Inglaterra está en los cuartos de final de esta Euro por Bellingham y Hurricane, nada más. Y bueno, de su entrenador Gareth Southgate ya hablaremos después. Pues tú dime por lo pronto qué opinas de este partido.